Finalmente, las secuencias de toma. Los modelos profesionales permiten captar muchos fotogramas por segundo, hasta 10 o 11. A la hora de escoger una cámara, ten en cuenta tus necesidades. ¿Necesitas fotografiar un Fórmula 1? ¿Harás mil fotos durante el fin de semana? ¿Irás al desierto? A menudo, los modelos para aficionados ofrecen todo lo necesario, calidad de imagen y velocidad de toma. Los objetivos modelan la realidad que encuadras con la cámara y la conforman según tus gustos y tu creatividad. Las principales categorías de objetivos son tres, gran angular, normal y teleobjetivo. Hay también otros objetivos especiales, para macrofotografía, descentrables y estabilizados. Finalmente, existe una categoría que es sin duda la más común y utilizada, el zoom. Los objetivos ofrecen resultados diferentes en función del ángulo de campo que son capaces de cubrir. Y es precisamente el ángulo de campo el que determina la clasificación de los objetivos en tres categorías. Los gran angulares tienen un amplio ángulo de campo. Así, el sujeto se ve más pequeño, ya que en el encuadre se muestra una porción más amplia de la imagen. Los teleobjetivos tienen un ángulo de campo mucho menor y en el encuadre aparece sólo una parte del sujeto que de esta manera resulta más grande. Los normales permiten reproducir una escena con una perspectiva parecida a la que ve nuestro ojo. Fíjate que en máquinas digitales distintas, utilizando el mismo objetivo, las distintas dimensiones de los sensores determinan una variación del ángulo de campo. El segundo elemento que caracteriza a un objetivo es la distancia focal. Se trata de un valor en milímetros que indica la distancia entre el centro del objetivo y el plano del sensor o de la película. Normalmente, se utiliza el valor de la distancia focal con referencia al formato de 24 x 36 milímetros, el estándar de la película y que, en fotografía digital, se define como full frame. Los gran angulares tienen una distancia focal inferior a los 50 milímetros. Los normales tienen una distancia focal de unos 50 milímetros. Y los teleobjetivos tienen una distancia focal superior a los 50 milímetros. Los zoom tienen una distancia focal variable, dando así respuesta a distintas necesidades. Por ejemplo, un 28-70 milímetros permite con un solo objetivo pasar del gran angular al teleobjetivo medio. Un 70-200 milímetros cubre la franja de focales que van del teleobjetivo medio a uno más largo. Encuadra, sin moverte del sitio, una escena utilizando el zoom. Tendrás la sensación de acercarte y alejarte del sujeto. En realidad, es más correcto decir que el zoom modifica el ángulo de campo. Con una distancia focal larga, por ejemplo de 200 milímetros, se obtiene un ángulo de campo más estrecho y, por tanto, un acercamiento. Por el contrario, con una distancia focal más corta, de 70 milímetros, el sujeto parecerá más lejano. La elección del objetivo afecta a la perspectiva de una fotografía. Los granangulares enfatizan las líneas de fuga y las perspectivas. Por ello, conviene usarlos en aquellas situaciones en las cuales estés cerca del sujeto y quieras captarlo en su totalidad. Los teleobjetivos, al contrario, achatan la perspectiva y los sujetos se ven mucho más cerca unos de otros. Este defecto se aprecia especialmente en el retrato, ya que, por ejemplo, enfatiza menos los laterales de la nariz. Se entiende, por profundidad de campo, la amplitud de los planos nítidos en una fotografía. Es un elemento determinado por tres factores, el diafragma, la distancia focal y la distancia de toma. Los granangulares garantizan una mayor profundidad de campo. A partir de una distancia de uno o dos metros hasta el infinito, y con un diafragma bastante cerrado, quedará prácticamente todo enfocado, el primer plano, los sujetos más lejanos y el fondo. Es útil utilizar estos objetivos para instantáneas de fotoperiodismo, cuando la finalidad es llevarse a casa la foto, tomada rápidamente, incluso sin encuadrar por las prisas. Los teleobjetivos tienen, en cambio, una profundidad de campo limitada, lo cual permite aislar al sujeto del fondo. Pero el enfoque tiene que ser preciso para obtener nitidez en las partes importantes de la fotografía. También existen otros objetivos más especializados. Los macro están optimizados para obtener altas relaciones de aumento, de hasta el 1 a 1, capaces de reproducir en el fotograma o en el sensor el sujeto en su dimensión original. Además, el resultado cualitativo es superlativo a muy poca distancia. Al usar un teleobjetivo, se corre el riesgo de tomar fotos movidas debido al ángulo de campo reducido. El sistema de estabilización capta las vibraciones de la mano y las compensa con un movimiento idéntico, pero opuesto, anulándolas. La estabilización ya está presente incluso en las cámaras compactas y en la gama baja de objetivos para las reflex. Las ópticas descentrables son objetivos muy especiales y caros. Se utilizan principalmente en la fotografía de arquitectura. Permiten fotografiar un edificio alto sin tener que inclinar la cámara, lo que provocaría una perspectiva equivocada con molestas líneas de fuga. Estos objetivos permiten trabajar con una reflex normal casi igual que con una cámara de gran formato como las profesionales que se utilizan en los estudios. Entre las tecnologías más innovadoras están las ópticas que utilizan la fluorita para reducir la dispersión de la luz y aumentar así el detalle. O las que emplean elementos asféricos, es decir, no perfectamente redondos, para corregir algunas aberraciones. Son productos caros, pero que han aumentado la calidad, sobre todo en los zooms y teleobjetivos, hasta niveles impensables hace pocos años. Los objetivos apocromáticos permiten corregir el desalineamiento de los planos de enfoque de los colores que genera, sobre todo en las distancias focales largas, falta de nitidez. Con los objetivos apocromáticos se colocan todas las radiaciones cromáticas en un mismo plano. A menudo se confunde el formato, que es la manera de guardar el archivo de la imagen en la cámara. JPG, RAW con el soporte, tarjetas CompactFlash, SD, DVD, etc. Ahora hablaremos de formatos de grabación. El más común es el JPG, muy comprimido y, por lo tanto, poco pesado. Significa que las fotos ocupan poco espacio en las tarjetas de memoria. Sin embargo, la compresión provoca una pérdida de calidad de la imagen. Otro formato es el RAW. Permite guardar toda la información que capta el sensor, permitiendo más flexibilidad a la hora de editar, en lo que respecta al ajuste del color, el contraste y la exposición. El RAW tiene la desventaja de ser muy pesado, y no lo encontramos en todas las compactas. Solo lo tienen las de gama alta, las reflex y las cámaras profesionales. Además de los formatos en que se guardan los archivos, están los formatos de exportación, es decir, en los que se exportan las imágenes de un software de edición después de la postproducción. Son más de 400, pero muchos solo se utilizan en entornos especializados. Un formato muy usado es el GIF. Es muy ligero y permite una rápida visualización y por ello se utiliza mucho en Internet. Pero es un formato pobre en matices y poco aconsejable en fotografía. Otro formato muy común es el TIFF. Está especialmente indicado para guardar los archivos en alta calidad. En cuanto a la dimensión del archivo, el TIFF es mayor que el JPEG, pero más pequeño que el RAW. El blanco y negro es el mejor lenguaje fotográfico para el retrato. Enfatiza las líneas y permite apreciar contrastes y detalles que muchas veces se pierden con la fuerza del color. Una de las grandes ventajas de la fotografía digital es la de poder eliminar el color a la hora de la edición, de manera que no hace falta tomar la foto en blanco y negro. Haz pruebas con algunas de tus fotos. En el Photoshop entra en Imagen, Modo, Blanco y Negro. Regula los distintos colores y haz de una foto normal algo especial. En un retrato lo que cuenta son los ojos. El resto puede estar desenfocado. Los labios, el cabello, la nariz, pero jamás los ojos. Cuando estés haciendo una fotografía, sobre todo de cerca, acuérdate de enfocar siempre a los ojos. Un buen retrato es el que nos explica algo del sujeto. No siempre los detalles se pueden percibir teniéndolos de frente. En este caso, las mochilas, la bolsa de la merienda, así como la ternura de los dos niños que se cogen de la mano para ir a la escuela, transmiten emociones muy intensas. Al fotografiar un grupo de amigos, un resultado original se puede conseguir utilizando soluciones curiosas. En este caso, se ha hecho tumbar en la hierba en círculo a un grupo de personas. El resultado es fruto de una buena idea y de la participación de todos. El juego de este retrato de abuela y nieta encuentra afinidades, en concreto el color de los cabellos. Busca elementos comunes en las personas que quieras retratar juntas. Te ayudarán a explicar una historia sin palabras. A menudo, el sujeto que vas a fotografiar es una persona tímida. Trata de convencerla para que haga algo divertido, liberador, como gritar. Se puede congelar ese instante, como en este caso, o continuar con la sesión fotográfica después de que el modelo libere la tensión. Todas las estrellas italianas del espectáculo tienen un fotógrafo de confianza, Enrico Ricciardi. Fuimos al plató donde, entre un calendario y una sesión de moda, nos desveló sus secretos para retratar mejor a las personas. Sin duda, la forma de comunicarse con el personaje, hacer que se sienta cómodo, y evitar que los distintos elementos que forman parte de la sesión fotográfica, como el maquillaje, el peinado, el estilismo, etc., creen tensión. Crear esta atmósfera mejora el resultado final del trabajo, independientemente de la técnica utilizada y de la postproducción. Normalmente, los manuales sugieren el uso de teleobjetivos medios, que evitan distorsiones exageradas o compresiones y achatamientos de la perspectiva. Yo, por comodidad, utilizo un 70-200 con una apertura de 2,8. Puesto que actualmente la calidad de los zooms es muy buena, me parece útil tener ópticas cuya luminosidad no cambia al variar la distancia focal. Antes, cuando se trabajaba con película, había que tener en cuenta el coste de los carretes y del revelado, y, por tanto, se limitaba el número de tomas. Ahora, en cambio, con la fotografía digital, se pueden hacer tantas fotos como se quiera, aunque hay que decir que, cuando se trata de personas, la expresión del sujeto puede cambiar de un poco.